hola amigos aquí vas a aprender cómo pasar tus fotos vídeos archivos o documentos de google drive a tu computadora de una forma muy fácil y muy sencilla lo que vamos a hacer vamos a irnos directamente primero que nada a nuestro google drive de nuestro celular en este caso vamos a poner un ejemplo en el cual nosotros vamos a escanear un documento y lo vamos a transferir a la computadora de forma muy sencilla ok aquí como pueden ver está la aplicación de google drive la vamos a abrir directamente como podemos observar vamos a darle clic en abrirla vamos a ver y aquí ustedes pueden ver qué ya está abierta y aquí nos aparecen todos los documentos que podemos encontrar lo que nosotros tenemos en nuestra nuestro google drive o en él o en la nube de google drive ok bueno lo primero que vamos a hacer es vamos a escanear ese documento yo puse como ejemplo este papel este recibo y lo vamos a escanear para pasarlo a nuestra computadora de nuestro celular a nuestra computadora con google drive ok bueno abajo en la parte inferior como pueden ver encontramos un más aquí le damos clic ahí vamos a darle clic y aquí observamos que se nos encuentra donde dice escáner o escanear esta parte es la que vamos a apretar para poder escanear nuestro documento directamente damos clic en escanear y vamos a posicionar nuestro celular de forma correcta y alineada al documento que queremos escanear de forma perfecta lo más lo más alineado que se pueda y vamos a dar una vamos a dar clic como si tomáramos la foto o vamos a tomar en este caso la foto o el escáner para se centra muy bien para que todo salga perfectamente damos clic ya que esté centrado y vamos a esperar que lo convierta este documento ya escaneado como pueden ver aquí ya está escaneado perfectamente escaneado le damos en salvar o en aquí arriba trae una flechita en la cual nosotros lo podemos guardar ya directamente en nuestro google drive ok ya que haya pasado eso regresamos como pueden ver aquí vamos a regresar y de como aquí te dice guardar lo puedes modificar puedes darle color también puedes agregar muchas cosas pero aquí le damos en guardar igualmente lo puedes recortar y lo podemos ver así ok entonces vamos a regresar y le damos y le damos en guardar ok como pueden ver ya se encuentra guardado aquí te pide un nombre para el archivo en este caso lo vamos a dejar así le damos clic y como pueden ver está guardándose directamente ya en nuestro celular ahora vamos a buscar nuestro archivo ya dentro de nuestra aplicación y el este archivo se encuentra aquí como dice escáner o escaneado y ahora sí vamos a pasar a la computadora para poder sincronizarlo correctamente o pasarlo de la forma correcta ok ahora bien lo primero que vamos a hacer vamos a abrir a nuestro navegador chrome y es muy importante que estemos logueados ya en nuestra con nuestra cuenta en nuestra en la aplicación de google chrome igualmente que en nuestro celular y en google drive tienes que estar logueado con la misma cuenta ok aquí vamos a abrir el centro de aplicaciones y como pueden ver encontramos aquí ya lo que viene siendo google drive la aplicación de google drive ya ya que estemos logueados vamos a dar clic en esta aplicación sin necesidad de tener que descargarla y como pueden ver se ha sincronizado todos los documentos ahorita vamos a abrir el documento que hemos escaneado como ejemplo para que ustedes vean que es muy sencillo ya en nuestra computadora se tiene que haber sincronizado correctamente sin necesidad de tener que pasar la foto o el documento directamente con cable o con usb solo así para mí es la forma más fácil de hacerlo ok vamos a buscar el documento como pueden ver aquí está y lo vamos a ver como quedó escaneado y también igualmente lo podemos convertir en pdf si ustedes quieren y descargar la computadora que eso lo vamos a ver más adelantito si ustedes quieren saber cómo se hace ahora bien vamos a darle clic a donde dice pdf nos salimos y vamos a checar aquí en descargar lo hemos descargado igualmente aquí como pueden ver se ha descargado un documento el que nosotros hemos el documento por ejemplo que pusimos vamos a dar doble clic para poderlo abrir ok y como pueden ver se ha descargado correctamente ya en nuestra computadora en pdf y así ya lo podemos imprimir o mandar o enviar a la persona que nosotros necesitemos enviar este documento y como pueden ver es muy sencillo muy fácil de hacer no necesitan ningún cable ucb tener que pasarlo de de la del celular a la computadora de esta forma se me hace muy sencillo y es un truco que les quería enseñar ok amigos espero les haya gustado este vídeo no olviden suscribirse a mi canal y nos vemos para la próxima bye bye bye